Tremenda controversia se ha armado actualmente por algunos sectores del país y especialmente por el Colegio Médico de Honduras, ya que se ha dado el anuncio de la contratación de 86 médicos cubanos. Este día el titular de la Secretaría de Salud, el Dr. Mateo Asilo, dejó confirmado en un medio de comunicación que en los próximos días estarían llegando estos galenos para ser distribuidos en diferentes centros hospitalarios del país, ya que la necesidad es bastante grande y los recursos son bastante escasos en el área de especialidades para la medicina. Es por eso uno de los principales argumentos de que este gobierno estaría trayendo estos recursos que vendrán a estar a la disposición y a trabajar hasta más de ocho horas y no sé cómo lo están haciendo actualmente los médicos hondureños.